La antesala es traída a ustedes en nombre de Serguaro me encanta Simple TV Así de simple Tu brica Con todo A cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto No es mentira, es verdad Pizza de verdad Descarga la fan app Y vive la pasión del Cardenales Desde cualquier parte del mundo Lubricantes Montserrat Distribuidor autorizado de productos LMB Protección a tu alcance Zona Industrial 1 Barquisimeto La Pollera Tu Market de Tradición Adquirir tus boletos para los Juegos del Cardenales Ahora es más fácil Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 No hagas cola Escanea tu código Y disfruta de las ventajas De comprar Vía online Tus boletos Para vivir la pasión Del Cardenales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! La nueva transmisión de Cardenales Network, hoy con la antesala del encuentro entre los Tiburones de la Guaira y Cardenales del Ara, desde el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, los Tiburones con récord de 23 y 22, Cardenales con 28 y 17 en el primer lugar, compartido pero en el primer lugar de la tabla de clasificación. Hoy es viernes, viernes, ¿cómo se nota que es viernes? 15 de diciembre de 2023, me acompaña Alberto Díaz Peluso. ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo estás José Rafael? Bueno, viernes y quincena y caemos ahora a jugar acá de local hoy ante los Tiburones de la Guaira en un encuentro que promete muchas emociones y que se está jugando ya la punta y buscando asegurar por fin esta semana, todavía con los juegos necesarios para asegurar ya la clasificación matemática en la siguiente ronda. Bueno, de quienes habla José Rafael Colmenares en esta antesala que promete un partido muy interesante porque es la mejor ofensiva de la liga Tiburones de la Guaira contra Cardenales que ayer perdió un partido por amplio margen desde el primer episodio. Es que la ley de probabilidades es infalible, la ley de Morphy es infalible, lo que va a suceder, sucederá. Y ayer efectivamente sucedió porque los invictos no son para siempre, mantener una efectividad minúscula es una tarea titánica y en la historia del béisbol, bueno, eso se le puede preguntar a grandes lanzadores. Bueno, todos esos grandes nombres siempre han tenido un mal día y ayer le tocó a Raúl Rivero que fue castigado hasta con cinco imparables, cinco carreras en un tercio de actuación y el relevo tampoco pudo funcionar con Wilmer Barrios como el segundo relevo y Magallanes anotó hasta ocho carreras en el primer episodio, Alberto. Sí, por allí, cuando lo estemos repasando en imágenes, por allí se fue el encuentro que creo José Rafael también hubo un factor importante, ¿no? No solamente en ese momento que Rivero fue castigado, sino también que afectó la pausa de alrededor de 30 minutos que hubo en el estadio por el bajón que hubo a nivel nacional, no solamente fue aquí, fueron en los tres estadios donde se disputó ayer la pelota, hubo una pausa por el corte eléctrico, y por allí quizás Cardenales tuvo que recurrir después al relevo desde muy temprano para este compromiso y entonces eso lo supo aprovechar los navegantes del Magallanes que anotaron un rally hasta de ocho anotaciones, dos cuadrangulares en el primer episodio y hay que destacar por el lado de la nave turca Ángelo Castellanos, quien tuvo dos honrones y cinco remolcadas en el juego. Desde el punto de vista periodístico se puede titular a Cardenales le apagaron las luces tempranito, en el mismo primer episodio se fue el juego por una sola calle. Sin embargo, bueno, como lo veníamos hablando a lo largo de las últimas antesalas, Cardenales suele ser un equipo que ven de cara a las derrotas. Ayer Lara logró acercarse en el marcador, anotar hasta seis carreras, fabricar un rally de tres, una muy buena actuación ofensivamente hablando. Para Rangel Ravelo que llegó como lo que se buscaba, llegó con el bate encendido. Ayer Ravelo terminó la noche al irse de 4-2 con carrera remolcada, par de dobles. Ahí vemos el honrón de Albert Martínez. Y repetimos, Ángelo Castellanos, quienes tuvieron ayer una actuación. Y Carlos Pérez. Y Carlos Pérez también. Carlos Pérez dos honrones, cinco remolcadas. De hecho, Magallanes tiene tres juegos consecutivos, conectando, bateando mucho, bateando más de 10 hits por encuentro. Sí, eso es lo importante. Venía bateando también bien en Maracaibo. Ayer demostró que es un equipo que está inspirado. Y no es porque quiero ser, digamos, persona de mal presagio, pero todo ha cambiado con respecto a la ofensiva Magallanera desde que hizo cambios en su cuerpo, en su staff de coaches, en su staff de manager, se ha visto otra cara de la nave turca, que incluso ayer hasta el mismo lanzador Erick Leal, quien no tenía una muy buena temporada, lo dio a lanzar cuatro entradas donde recibió muy poco castigo por parte del Magallanes. Sí. Bueno, hasta 12 carreras anotaron los navegantes del Magallanes. Aquí Carlos Pérez con su segundo honrón del encuentro entre Luis Rico. Ya vemos ya la actuación ofensiva. Junio Querecuto que sigue empujando carreras. Ayer con ese inatrapable está teniendo un muy buen momento productivo, hay que decirlo, el parador en corto. Ayer regresó a la alineación Odubel Herrera, se fue de 4-1. Ahí lo vemos con ese turno que falló por la vía 63, pero produjo una anotación más para él. Alberto, hay que decir también que la defensiva de Magallanes ayer lució muy bien también. Sí, batazos. Magallanes batió y pildió de manera impecable. Batazos claves también en momentos oportunos que dejaron a Lara sin anotar, porque repasamos la ofensiva, Lara se fue de 10-3, con hombres en posición anotadora, dejando hasta seis hombres en las bases. Vemos el batazo de Ravelo que le está dando bien a la bola en estos dos compromisos, ese doble y productor de una carrera. Le ha ido bien al cubano, pero repetimos, Cardenales todavía con la tarea pendiente de tener mejores turnos, con hombres en posición de anotar. Sí, señor. Pero bueno, el tipo de juego, Alberto, es cierto que los peloteros sabiamente aplican lo de la memoria corta. Eso quedó ayer y hoy es otro partido. Exacto. Juegos como estos siempre van a suceder en una campaña. Y juegos como este, cuando tu pitcher estrella le batean libremente, siempre va a suceder. Lo hablamos en su momento en una de las antesalas de un juego que también Cardenales recibió muchas carreras acá en Marquisimeto ante las Águilas del Zulia. Son juegos que quizás a veces hay que verlos como un poco necesarios porque son cables a tierra. Y al día siguiente, después que Cardenales perdió acá, que el Zulia le hizo 16 canotaciones, al día siguiente Cardenales ganó. Sí. Y hoy puede pasar lo mismo. Y eso es lo bonito que te da el béisbol y los beneficios que te da este deporte. Que se juega todos los días. Que se juega todos los días y al día siguiente es una historia completamente nueva. Así es. Así que, bueno, hoy viernes 15, buscamos una victoria más contra los tiburones de la Guayra. Por cierto, hay que hablar sobre Raúl Rivero porque no perdía desde la campaña 2019-2020. Son 33 aperturas consecutivas sin perder hasta el juego de ayer. Por eso la ley de probabilidades es infalible. Y es tan profesional, es tan íntegro, Rivero, que lo podemos ver en este momento, en el terreno de juego, cuando prácticamente son la una y media de la tarde, con el sol que está haciendo en Marquisimeto, está corriendo, está poniéndose en forma luego de su mala salida de ayer. Sí, eso nos habla de la calidad de profesional que es. Y estas cosas hay que mostrarlo, José Rafael, porque mucha gente que está detrás de la pantalla, que no vive el día a día dentro de los terrenos de juego, piensa que, como se dice popularmente, que es soplar y hacer botellas. No, esto es un trabajo para ellos también. Ellos tienen que venir diariamente a hacerlo así y demostrar el por qué. Y nos habla de un pelotero que tiene 18 temporadas lanzando con el uniforme de los cardenales de Lara. Ya muchos dirán, un veterano y todavía se mantiene vigente, como lo es el caso de Raúl Rivero. ¿Y por qué se mantiene vigente? Porque ya está haciendo trabajos como lo que hace. Esto es a diario. El primero que llega, el último que se va, es Raúl Rivero siempre y por eso los resultados lo respaldan. No perdía desde hace cuatro años. En algún momento tenía que pasar. En torno a regular. Y nos preguntamos en voz alta, ¿habrá perdido la posibilidad de ganar el premio Carrado Bracho como el mejor lanzador del año? ¿Cuándo la efectividad ayer se le disparó a 4.26? Está muy difícil porque restan 10 juegos, dos salidas. Hay que decirlo, tendría que tener dos salidas de seis entradas o más en blanco para que la efectividad pueda bajar considerablemente, entrar los números. Pero lo cierto es que la actuación para mí ya le permite ganar el premio Regreso del Año. Ese es el punto. Vamos con los resultados de ayer. Además del juego entre Magallanes y Cardenales que ya lo analizamos. Los tiburones de la Guaira vencieron por blanqueo a los alicaídos Caribe Anzuategui. Cinco carreras a cero. Juego ganado para Miguel Romero y derrota para Edgar Escobar. De escándalo la paliza porque no hay que describirlo de otra manera al que le dieron los bravos de Margarita a las Águilas del Zulia en Maracaibo. 20 carreras por cero. Ganó Félix Lubrón que tuvo una actuación de siete entradas en blanco con dos ponches. El veteranísimo lanzador. Este también es un candidato a varios premios. Félix Lubrón y perdió Jacier Herrera por parte del conjunto de los bravos de Margarita que se atornillan a la tercera posición del campeonato. Bueno, y estos resultados dan cambios en la tabla de posiciones. Y vemos que nuevamente Cardenales sigue estando la tabla hermosa. Lo que no me gusta mucho es que estando empatado Leones y Cardenales Lara se ve en el segundo lugar ahí. Sí, porque la serie particular la está ganando el Caracas. Ah, bueno. Bueno, ok. Ok, Alberto. Está bien. Es por eso por ahora pero en estos dos juegos que quedan podemos empatar la serie contra los Leones y ya después ver lo que pasa. Yo sé que esta semana en cuatro juegos ganando los cuatro juegos que restan Cardenales asegura la clasificación de manera matemática. Ya vamos a explicar eso Alberto. Bueno, Caracas y Lara en el primer lugar con 28 y 17 Margarita a cuatro juegos y medios con 23 y 21 y ahí muy cerca nuestros rivales de hoy. Por eso es importante para Cardenales mantener a raya a los escualos guaireños con récord de 23 y 22 a cinco juegos en el primer lugar. Los navegantes de Magallanes tienen 22 y 24 están a seis y medio volvieron a puestos de Play-In la nave turca Aragua 44 y 20 a siete juegos y medio de la punta el Zulia 45 y 20 hace dos semanas el Zulia estaba en la tercera posición y ahora están ubicados de penúltimo pero es cierto están a medio juego todavía de ese Play-In mientras que la tabla la sierra ya un equipo que está más que en terapia intensiva como lo son los Caribe en Suati 15 victorias apenas y 29 derrotas a 12 juegos y medio a cinco juegos del último puesto de Play-In cuando restan 12 juegos a Caribe está muy difícil. Bueno vamos con el resto de la jornada de este viernes 15 de diciembre en Valencia navegantes del Magallanes recibe a Caribe tenemos que en Maracaibo las águilas del Zulia los bravos de Margarita y en la rinconada los leones a los tigres de Aragua el número mágico vamos a explicarlo en teoría Alberto el número mágico de Cardenales para asegurar su pase a la post temporada está en cuatro en cuatro sí porque sin necesidad de pasar por el Play-In porque los máximos que podría ganar Aragua o los máximos que podría ganar Magallanes son 32 encuentros por ende ya este Cardenales aseguraría con cuatro juegos clasificar pero si eso se mezcla con derrotas de Magallanes o con derrotas de los Tigres ese número se va a disminuir considerablemente ejemplo si hoy gana Cardenales y Magallanes pierde el número mágico en vez de cuatro se reduciría a dos entonces esa es la combinación de resultados que necesita Cardenales para clasificar sin necesidad de pasar por ese juego del quinto y sexto lugar que van a definir los comodines pero sabemos que la lucha de Cardenales en este periodo no es solamente la clasificación sino es mantenerse en la punta por tener también un mejor lugar en el draft de sustituciones y adiciones que se va a celebrar a partir del próximo 30 de diciembre es la fecha pautada para el draft eso es muy sabroso y da mucha tranquilidad estar en el primer lugar o en el segundo para el draft porque se selecciona lo mejor que hay ahí exactamente y eso es lo que nos va a permitir también reforzar cómo va a ser el equipo estructurar un mejor equipo para el playoff que sabemos y que lo pueden decir por lo menos en el caso de los Leones del Caracas lo importante que suelen ser escoger primero los refuerzos como ellos lo hicieron el año pasado con Ali Castillo te puede dar también un plus a un equipo y eso es lo que está buscando Cardenales de Lara con respecto a este próximo round en el segundo bloque de esta antesala de Cardenales Network vamos a tener una entrevista que realizamos ayer al pitcher Anderson Espinosa parte del tridente de abridores que ha sido indispensable que ha sido fundamental en esta buena temporada de Cardenales como es el caso de Raúl Rivero Máximo Castillo y Anderson Espinosa así que en el segundo bloque la entrevista con el pitcher abridor de Cardenales Anderson Espinosa regresamos en un momento La Pollera presura y calidad servicio y compromiso tradición y variedad excelencia en el servicio es nuestro compromiso apagamos día a día con mucho recostijo para seguir llegando hasta sus corazones un parquete de tradición por tres generaciones La Pollera Ser Guaro me encanta Simple TV así de simple tu brica con todo a cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto no es mentira es verdad pizza de verdad descarga la fan app y vive la pasión de Cardenales desde cualquier parte del mundo Lubricantes Montserrat distribuidor autorizado de productos LMB protección a tu alcance zona industrial 1 parquisimeto adquirir tus boletos para los juegos del Cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Bienvenidos a la segunda parte de la antesala de Cardenales Network y tenemos un invitado muy especial porque forma parte del tridente de abridores de Cardenales que en este momento es el mejor de la liga junto a Máximo Castillo Raúl Rivero tenemos a Anderson Espinosa que en su primera temporada con Cardenales ya luce récord de cuatro victorias par de derrotas y una excelente efectividad de 3.38 y lo mejor del asunto es que ha venido de menos a más en cada salida se supera y cada vez se muestra más dominante Anderson bienvenido a Cardenales Network gracias buenas tardes Anderson Espinosa quien realmente en su última actuación una joya de picheo lo que mostró Espinosa donde en seis episodios le conectaron cinco gil permitió una carrera un boleto y punchaste hasta seis lo que decía José Rafael a medida que avanza la temporada ha ido mejorando se te ve con más confianza en el montículo y hoy en día también eres parte fundamental de esa rotación ¿cómo te has sentido Anderson en este tu primer año con la organización? Pues fíjate que me siento muy bien ya cuando me dieron la noticia temprano en este año que me habían cambiado para los Cardenales Lara supe que iba a entrar en una organización que es bastante competitiva y que estábamos bastante comprometidos con la serie del campeonato y viajar a la serie del Caribe me comuniqué rápidamente con Hildemar y con el Chato Yepes de todo lo que queríamos trabajar y pues a pesar de que no inicié la temporada desde el principio pero porque había lanzado bastantes innings en Estados Unidos pues me tuve que tomar un poquito de descanso porque ya que es mi primera vez que lanzaba tantos innings después que había quedado cuatro años sin soltar sin pichar por las lesiones que había tenido me tomé ese descanso y pues creo que eso tú lo dijiste que he venido de menos a más y yo creo que esa ha sido la clave y estoy bastante comprometido con el equipo y de que era campeón básicamente Anderson ¿cuáles son tus herramientas? tu arma secreta cuando estás en el montículo el picheo con el cual tú más confías ¿cuál es? siempre va a ser la recta el mejor picheo del pitcher siempre va a ser la recta pero tú tienes que evaluarte durante el throw-in-proven y en el bullpen cuáles son los picheos que se están funcionando en ese momento cuál va a ser tu primer picheo el segundo picheo y el tercer picheo tú lo vas evaluando paso a paso cuál es el que va a afectar la batalla con cuál voy a ponchar cuál voy a lanzar en diferentes contenidos en cada situación que tenga en cada uno de los picheos en cada uno de los picheos en cada uno de los picheos y de poder hablar con ellos sobre lo que está pasando sobre lo que tienes que entrenar los detalles que tienes que pulir y creo que ellos te dan esa confianza y pues eso te crea a ti algo de confianza para tú hacerlo te escucho Anderson y me da la impresión que tú eres de los picheos que son analíticos y que vas estudiando al rival bateador por bateador junto con el receptor y los coach es realmente así tú cada juego te preparas no solamente desde el punto de vista físico sino también desde el punto de vista estratégico y mental claro que sí creo que ningún rival es menos que nadie y creo que esa es la clave la preparación la preparación es la clave en todo lo que tú te propongas en la vida y más en este deporte y más en esta niña que es bastante fuerte sí, me comunico con Ricky sobre el leino que vamos a enfrentar a quién le podemos tirar aquí a quién le podemos tirar allá y con el Ketcher Narváez que es el que me ha estado recibiendo todos estos juegos y pues gracias a Dios los resultados han salido de esa manera Anderson Espinosa firmado originalmente en el año 2014 por la organización de los Medias Rojas de Boston llegó a Grandes Ligas en el 2022 con los Cachorros de Chicago ya él mencionaba que tuvo algunas lesiones pero hoy en día demuestra que está 100% recuperado los planes estás invitado al campo de entrenamiento estás en el roster de 40 cuáles son los planes para el 2024 actualmente ahorita me encuentro agente libre tengo varias ofertas con invitaciones al sprint de Grandes Ligas todavía no puedo decir con cuál equipo no vamos a ir pero aquí en Venezuela no tengo restricciones voy a llegar hasta donde lleguemos que obviamente va a ser el campeonato final y la serie del Caribe que bueno bueno Anderson tú Emilio lo acabas de recordar que firmaste en el 2014 con un bono importante luego de casi 10 años de esa firma cuál es la gran diferencia para ti entre el Anderson Espinoza que fue considerado prospecto un súper prospecto y el Anderson Espinoza del 2023 creo que bastante creo que en ese momento simplemente era un niño con talento simplemente era un niño con talento y después que me pasaron las lesiones que vivió de cuatro años sin poder jugar por las dos operaciones Tomillon creo que cambió muchísimo en cuanto a la madurez y la preparación y ahora sé cada cosa que se necesita para ser consistente y mantenerse longevo en este evento yo recuerdo José Rafael que Anderson Espinoza en su momento fue considerado y comparado con el Key Rodríguez tenía yo varias veces tuve por el weight up o por el repertorio el repertorio el repertorio Anderson a los 16 años lanzaba fácil 94 95 millas por hora tenía la mayoría de las organizaciones detrás de él y bueno afortunadamente está sano hizo el grado de Grandes Ligas que es la meta de todo el que firma al vehículo profesional y hoy en día está como ya lo dijo comprometido con esta afición con esta organización y vemos que está contento Anderson con el equipo para mí es un halago que me hayan comparado con el Key Rodríguez que bastante que lo vi pichar es uno de mis pitchers favoritos si no es mi pitcher favorito yo me acuerdo que mi mamá sabe que el Key Rodríguez siempre lanzaba en el noveno inning los juegos eran a las 11 de la noche yo tenía que ir para la escuela hasta que yo dormía y pues ella me levantaba cuando el Key venía que venía a lanzar y pues yo me yo me vi casi todo su juego aquí en Venezuela que bueno que bueno que bueno Anderson Espinosa el pitcher el ganador del último partido de Cardenales ante Bravo con una joya de picheo y me llama la atención esa anécdota que cuentas que tu mamá te mandaba a dormir porque Francisco Rodríguez estaba con los angelinos de Annegen que es de la costa oeste y los partidos son tarde entonces se puede decir que tu equipo eran los angelinos de Annegen nunca tuve un equipo favorito en grandes ligas siempre era pendiente de los venezolanos Boa Abreu El Key Piquel y en Venezuela tu equipo cuando niño el equipo ahorita son los Cardenales pero cuando niño cuando niño pues toda mi familia era de los Leones del Caracas y pues uno creció como con esa cultura pero ya que uno entra al negocio y el deporte pues uno ya tu sabes como es la cosa y cuando te dijeron entonces siendo miembro de los Leones y te dicen te vas para Barquisimeto para Cardenales del Ara ¿cuál fue realmente tu reacción? me gustó porque ya yo tenía ya yo tengo amigos aquí en Barquisimeto y pues tengo amistades y me habían hablado muy bien de Barquisimeto y yo ya yo ya yo sé la fanática de los Cardenales y pues nada me encanta ese guaro también ay que bueno que bueno bueno gracias Anderson Espinoza gracias por tu tiempo gracias Anderson gracias realmente un pitcher de calidad en la rotación pitcher criollo conformando ese tridente como lo mencionó José Rafael Colmenares junto a Max Castillo y al señor Constancia Raúl Rivero si señor gracias Anderson gracias gracias a ustedes vamos a un corte y regresamos seguimos acá en la antesala de Cardenales Network la pollera fresura y calidad servicio y compromiso tradición y variedad excelencia en el servicio es nuestro compromiso apagamos día a día con mucho recostijo para seguir llegando hasta sus corazones un paquete de tradición por tres generaciones la pollera ser guaro me encanta simple tv así de simple tu brica con todo a cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto no es mentira es verdad pizza de verdad descarga la fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier parte del mundo lubricantes Montserrat distribuidor autorizado de productos LMB protección a tu alcance zona industrial 1 parquisimeto adquirir tus boletos para los juegos del Cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Bienvenidos al tercer bloque de esta antesala de Cardenales Network previo al partido entre los tiburones de la Guaira y Cardenales del Aro un partido interesante Alberto porque nos enfrentamos a una ofensiva temible que no se sabe a ciencia cierta si hoy va a contar con la presencia del MVP de la Liga Nacional el 40-70 de Venezuela y el mundo Ronald Acuña Jr. si bueno una ofensiva que al igual si tu le sacas de la inova a Ronald Acuña ciertamente le quitas un peso pero que tiene jugadores como Michael García como Yaciel Puig Leonardo Reginato Wilson García que están rindiendo un montón esta temporada definitivamente nos hace ver que es el mejor line no posible pero para eso se tiene y sin contar a el Ciga Escobar a Miguel Roja exacto incluso se dan el lujo de tener un jugador como Franklin Barreto viniendo desde la banca este conjunto de los tiburones de la Guaira pero hay que también decir van a enfrentar al mejor picheo de la liga hoy ciertamente Cardenales no va a contar con uno de sus haces de la rotación va a estar Fabián Blanco lanzando pero es un lanzador que ha pichado muy bien este año y que le ha rendido buenos frutos al cuerpo técnico encabezado por Henry Blanco que además Henry Blanco conoce muy bien esta alineación de los tiburones de la Guaira vamos a ver las estadísticas a confrontar las estadísticas de picheo entre tiburones y Cardenales vemos la efectividad ahí Cardenales siempre va a estar por encima del resto de la liga porque estamos de primero indistintamente las 12 carreras ayer nos mantenemos en el primer lugar colectivo en efectividad con 4.12 en cambio los tiburones tienen 5 de efectividad vemos que los hit permitidos son iguales los tiburones lanzados prácticamente igual apenas un tercio de la diferencia sorprendentemente semejantes en carreras limpias ahí está mejor Cardenales y por eso se refleja en la efectividad los ponches tienen más los tiburones 4 ponches más que Cardenales Wild Pitch ha sido más descontrolado los lanzadores de la Guaira que de Lara en Holes está mejor Cardenales y el Whip bueno sensiblemente mejor Cardenales de Lara sin ofensivas donde está marcando la diferencia el conjunto Guairista 489 inatrapables casi más de 50 56 para ser precisos más que Cardenales tiene 42 honrones 30 para los pájaros rojos han recibido 172 bases por bolas en ponches están nivelados 256 para la Guaira 265 para Lara promedio colectivo si es alto de los tiburones de la Guaira 306 30 puntos más que Lara el mejor de toda la liga un OBP de 381 364 el de Cardenales el OPS de los tiburones .830 el de Cardenales 7.82 ahí está el balance Lara mejor en picheo la Guaira mejor en ofensiva por eso nos da este atractivo que tenemos para el juego del día de hoy acá en el nido de la Rotary realmente la diferencia en averaje son 20 puntos no 30 20 puntos más que son muchos cuando hablamos de promedio colectivo y vamos a ver las estadísticas del duelo de pitcher para el juego de este viernes 15 de diciembre un zurdo que ha pichado muy bien como es el caso de Ariel Miranda es el encargado de abrir por los escualos par de victorias sin derrotas viene a su cuarto juego de la campaña acumula 15 innings y 2 tercios tiene una excelente efectividad de 1.72 un WIP también de élite de 1.21 y la relación de ponches y boletos muy favorable porque son 22 ponches en 15 innings y 2 tercios lo que quiere decir que es un pinche ponchador sí pero promedia casi 9 ponches por cada 9 entradas es el promedio que tiene un poco más de 9 ponches por cada 9 entradas este zurdo Ariel Miranda que se va a enfrentar hoy a un Fabián Blanco una victoria sin derrotas esta será su décima salida para el zurdo cuarta como abridor ha lanzado 22 entradas y un tercio una efectividad respetable de 2.82 un WIP de 1.30 y la relación de ponches boletos 17 abanicados y 12 bases por bolas un pitcher que tiene tendencia siempre a venir por encima del plato y que necesita trabajar un poco más en la localización de sus picheos en algunos momentos del partido porque suele perderse pero sabemos que es un pitcher que garantiza muy buenos trabajos para Cardenales y que tiene que estar también muy pendiente Henry Blanco y Ricky Bones en el momento de que suele tener ese desliz como lo tuvo en su última salida en territorio capitalino pero es un pitcher que puede resolverte 4 a 5 entradas fácilmente bueno duelo de siniestros embarquecimiento Ariel Miranda contra Fabián Blanco y vamos a ver como el manager Henry Blanco enfrenta precisamente al zurdo Ariel Miranda con el line up del juego de hoy el de Maro Vargas primer bate y camarero Jackson Flores regresa como titular en el jardín izquierdo y segundo Hernán Pérez tercer bate y jardinero derecho Pedro Castellanos cuarto bate bateador designado Rangel Ravelo que se ha visto muy bien en los dos primeros juegos quinto bate y en primera base Funiel Querecuto irá hoy al campo corto no estará en el line up Germain Palacios Gorky Fernández estará como séptimo y jardinero central el octavo será Lionel Valera en la antesala mientras que hoy irá a la receptoría Johan Quevedo recordemos el lanzador será Fabián Blanco así es el line up de Cardenales contra Ariel Miranda hay informaciones también de nuevos ingresos en el roster de Cardenales y se trata de un pitcher neerlandés como es el caso de Franklin Van Gurb que es un pitcher relevista que en la liga independiente en 24 innings y un tercio tuvo una muy buena efectividad de 1.85 no se duerme la gerencia y sabe muy bien que el departamento de picheo es fundamental para aspirar a grandes cosas y se viene reforzando paulatinamente con nuevos nombres si se espera que llegue a partir de la próxima semana y ahí se denunciarán los movimientos en el roster completamente correspondientes a esto también una de las cosas obviamente no hay información como tal pero ayer vimos uniformado con su camiseta y todo completamente a Gabriel Moreno en el clubhouse con su uniforme número 33 lo vimos acompañando al equipo inevitable la sonrisa es inevitable ya verlo uniformado nos da cierta esperanza porque sería como tú lo has dicho una incorporación de lujo guante de oro y actualmente que echa el titular de los divas de Arizona actuales subcampeones del béisbol en Estados Unidos pero eso sería una edición de lujo no sabemos realmente que va a pasar el hecho es que estaba abajo tiene deseos de uniformarse por lo menos pero Gabriel Moreno lo vimos en la reciente campaña de grandes ligas hasta en la serie mundial su actitud a mí lo que me llama la atención de este muchacho barquisimetano de Macuto barquisimeto para el mundo es su actitud no le tiene miedo a nada y en juegos de presión en juegos de playoff en serie mundial se le veía siempre tranquilo y respondiendo dando batazos en momentos clave yo creo que sería una edición de lujo ojo esto es extraoficial simplemente ayer se vio uniformado no sabemos si va a jugar o no se vio uniformado acompañando a sus compañeros que eso también se aplaude porque muchos de estos peloteros quizás en estas fechas aprovechan para estar con su familia compartir y alejarse un poco de los terrenos pero venir acá al estadio barquisimeto ponerse el uniforme y estar en el dogout aupando eso también cuenta cuenta mucho y habla muy bien del pelotero si juego o no ya es cuestión ya depende de otros factores pero por lo menos verlo acá en el estadio es un gusto ver a Gabriel Moreno y como dice por ahí Alberto soñar es gratis exacto bueno señores tenemos que despedir nuestro programa de hoy Alberto Díaz Peluso José Rafael Colmenares todo el equipo de producción y técnico de Cardenales Network le damos las buenas tardes prepárense porque viene un juego muy interesante el equipo con el mejor picheo colectivo de la liga contra el equipo con la mejor ofensiva de la liga Cardenales contra tiburones en cuestión de minutos esto es Cardenales Network feliz tarde para todos la antesala del Cardenales fue presentada por serguaro me encanta simple tv así de simple tu brica con todo a cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto no es mentira es verdad pizza de verdad descarga la fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier parte del mundo lubricantes Montserrat distribuidor autorizado de productos LMB protección a tu alcance zona industrial 1 Barquisimeto la pollera tu market de tradición adquirir tus boletos para los juegos del Cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro whatsapp 0414 955 3111 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales crypto que la pasión es un guay las ventajas de la pasión para conseguir o a través de la pasión de la pasión de la pasión Gracias por ver el video.